Nosotros esperamos un Consejo Superior que ayude, colabore y brinde recursos. Pero un Consejo Superior que pretenda que yo le rinda cuenta de cómo avance una investigación, en primer lugar está invadiendo mi esfera funcional y la esfera funcional del OIJ, pero además pretende que yo viole el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales. Es que me están hablando solo de los peritos financieros, es que también nos habían dado 9 para que nos ayudaran a revisar dispositivos electrónicos, ciberdelito, porque todos los casos han implicado, y ustedes lo conocen perfectamente, la incautación y decomiso de computadoras, de teléfonos celulares, de memorias externas y al final de cuentas esos 9 también corrieron la misma suerte de los peritos financieros. O sea, ya no los tenemos. ¿Qué significa eso? Que ante el ingreso de la gran cantidad de asuntos que nosotros estamos recibiendo, evidentemente esto va a provocar un rezago o un retardo. La petición que nos hace el Consejo de que indiquemos a qué se está dedicando cada uno, pues me parece que sobra, puesto que hay un órgano que ya está establecido por ley, que es el único legitimado además, que ha valorado el esfuerzo que ha hecho el OIJ. Nosotros también reconocemos que la Fiscalía ha tomado medidas y ha acrisolado un grupo de trabajo de primer nivel que está vinculado con nosotros para tratar de darle celeridad a este asunto. Así que la manera como nosotros distribuimos los recursos es un tema de OIJ, y me parece a mí que en la parte administrativa hay una valoración inadecuada de cuáles son sus posibilidades, de cuáles son sus potestades y hasta dónde puede llegar la manera o la petición de explicaciones respecto a este tema. Fiscalía Fiscalía Fiscalía